Tenemos el tercero señores Tenemos pesca señores Sería mi tercer colorado Esperemos poder subirlo Este está más grande que los otros Este está muy muy bueno Limite completado señores Oye que buen animal está este Que muy buen animal A ver vamos a mirar Vamos a mirar, vamos a mirar Se ganchó con ganas este Espera mi hombre Tranquilo Este tiene Miren tiene 27 27 un cuarto Casi 28 Muy buen animal Me echó con el mismo color El día de hoy completé límite con este Ahí está mira Miren el mismo color Que por cierto ya tengo que reemplazarlo Porque ya no sirve ese lugar Ya está muy rompido Y bueno señores Así se completó mi límite el día de hoy Déjenme mostrarles lo que llevo Llevo dos de 22 Y uno de 27 y media Así es como Como salió la pesca El día de hoy miren Y todos con el mismo color Bueno señores Muchas gracias por estar aquí Saludos